¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a todo esto él le agregó pues que hay ciertas situaciones que implicaban a Ninel Conde envueltas con personas de la mafia Cosa que evidentemente para este momento esta acusación por parte de la expareja de Ninel Conde fue bastante fuerte Y muchos medios de comunicación lo tomaron así como quizás Giovanni Medina no esté pensando las cosas que está diciendo abiertamente Por esa rabia que siente internamente por su ex esposa Ninel Conde Sin embargo amigos el día de hoy nos hemos enterado de una noticia que le está dando la vuelta al mundo Y sobre todo pues estaría en parte confirmando estas acusaciones que le hizo en algún momento Giovanni Medina Cuando dijo que Ninel Conde pues aparte de que se la pasaba con personas que no estaban muy bien paradas Ante los tribunales de México pues también la acusó que ella se la pasaba de la vida alegre y de fiesta en fiesta El día de hoy nos enteramos que Ninel Conde escogió como abogado defensor para ganar nuevamente la patria potestad de su hijo Enmanuel A uno de los abogados que defendió a el hijo del Chapo El nombre de este abogado se llama Jorge Bucio y ha defendido tanto al hijo del Chapo Guzmán como también al mismísimo Chapo Guzmán De hecho amigos esta noticia la verdad estaría saliendo de una buena fuente quien estuvo cenando con Ninel Conde Esta persona se llama Gustavo Adolfo Infante y es uno de los conductores de primera mano Él aseguró que la noche anterior cuando estuvo cenando con Ninel Conde pues este bombón asesino le estaría dando lujo con lujos y detalles Pues toda la información que aseguraba que ella habría escogido a uno de los meros meros y de los buenos Que con seguridad iban a ganar el caso de su hijo Enmanuel Definitivamente sabemos que todos estos trámites que está pasando Ninel Conde la tienen vuelta loca Pero evidentemente escoger a una persona de esta magnitud para defender a su hijo o para defender su dignidad ante los medios públicos Definitivamente la deja muy mal y sobre todo estaría confirmando pues estas acusaciones que en algún momento le hizo Giovanni Medina Asegurando que ella tendría muy buenas relaciones con gente de la mafia A Giovanni Medina ya lo entrevistaron luego de saber esta noticia y dijo ahí lo tienen ustedes Yo se los dije en algún momento y ustedes no me creyeron También hizo referencia que le gustaría conocer a Frida Sofía ya que esta mujer tuvo el valor de desenmascarar a la persona con la que está Ninel Conde hoy en día Definitivamente las cosas para Ninel Conde se ponen color de hormiga y están bastante fuertes Sobre todo porque después de conocer esta noticia pues estaría haciendo la comedilla de la prensa Y también ya hay muchas personas que se están poniendo en su contra Sabiendo que estaría escogiendo a esta clase de fichitas para hacer un trabajo tan delicado como es la custodia de su hijo Ustedes que opinan acerca de todo esto Quisiera saber si realmente creen las acusaciones de Giovanni Medina hacia Ninel Conde De que esta mujer tendría que ver con cosas o ha estado involucrada con personas de la mafia Los leo aquí abajo, dale like al video si te gustó y no te olvides de suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal!